¡Ay, te vas a arrastrar la cara, party! ¡Nooo, ay se los quie! ¡Ay se los quie! ¡No, no! La primera... ¡Ay se los quie! ¡No, mi madre mía! ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Más de la taca acá! Que te vaya así correndo, eh, cuando te quiera paró. ¡Ya, ya, ya! ¡Cómo está el chilo! Camila, montate el sol, por favor. ¿Ah? ¿Qué? No, yo venía a cagar el susto. No importa, esto es la tesoración. Yo quiero, pero... Uy, buen puto, me doy miedo. ¿Funcionó? Sí, maldita, yo no sé que estoy mirando. Ya bueno. Y se va a descartar. Ya está última y ya está. ¡Vale, vale, vale! ¡Ay, vaya, vale! ¿Ahí, Alejo? ¿Ve a la parte de vosotros, Alejo? ¡Vale, Alejo, eh! ¡Ay, Vialao! ¡Bueno, Alejo!